Bueno gente que tal, bienvenidos de nuevo a Pokémon Negro Hardlock He estado como siempre entrenando previo gimnasio El quinto gimnasio contra ya con líder de Pokémon de tipo tierra Y los he subido hasta el 29 porque el límite para este gimnasio es el 31 Así que yo creo que entre los entrenadores del gimnasio pues ya quizás suba alguno al 30, alguno al 31 máximo Y ahí pues nos enfrentaremos al líder He configurado la cosa así, he puesto a Fern Spider, lo he llamado así porque me lo han sugerido y me ha gustado el nombre Este Pokémon tipo planta bicho Lleva de objeto, que lleva el periscopio, que aumenta la probabilidad de ataques críticos Tiene cuchillada, que además es un ataque que tiene alta probabilidad de crítico aunque es tipo normal así que no creo que vaya a usarlo en este gimnasio Picadura, un ataque tipo bicho potencia 60 físico, bastante bien Y puede comerse la valla del usuario si lleva una valla y beneficiarse de su efecto Hoja afilada, otro ataque tipo planta, destap también físico, 55 de potencia Y protección, bueno de momento está bien Sobre todo usaré hoja afilada pues contra los Pokémon tipo tierra pues será bastante eficaz Y bueno este Pokémon tiene una naturaleza muy interesante porque le sube el ataque físico Que es en lo que destaca y le baja la velocidad Lo cual bueno, su habilidad es clorofila que con sol sube la velocidad Pero como no tengo el ataque ese que es día soleado pues tampoco hay mucho uso ahí El resto sigue igual, el pato lo he llamado Aoi que significa azul en japonés Pero alguien me sugirió otro nombre y cuando pueda se lo cambiaré No evoluciona hasta el 35 o así me parece el pato este así que no puedo evolucionarlo Maxuak igual hasta el 37 o así no evoluciona así que lo dejaremos ahí ¿Por qué llevo Maxuak? Porque tiene demolición tipo lucha muy fuerte Y el líder lleva el Excadrill que es un Pokémon tipo tierra acero Y es muy poderoso y el acero es débil contra lucha así que lo podemos usar ¿no? Y por supuesto Ronin tipo agua nos será muy útil E incluso Gangster tipo tierra contra acero también será útil Así que todos aquí tienen su utilidad como veis Y aoi tipo agua también y al ser volador podrá esquivar los ataques de tipo tierra Por lo que doble efectividad Lo malo es que todos ellos son bastante frágiles en realidad Todos mis Pokémon y podría morir cualquiera Hoy podrían morir cualquiera de los Pokémon que llevo Y otra vez me he equivocado He ido por aquí arriba cuando el gimnasio está aquí abajo Y bueno ¿Cuál me interesa primero subir al 31? Probablemente En realidad no lo sé Hubo que Ronin porque es mi principal Tú ya me diste Ahí está el agua fresca Agüita fresca Parabels Sí señor Venga Vamos a por Esta Esta medalla Primer combate A ver los Pokémon que se gastan en este gimnasio Palpitoar Uh Vale Por eso el tipo planta Por eso el tipo planta Esponjito Me encanta el nombre de Esponjito No sé por qué Creo que alguien me lo surgió en otro Loque que jugué En otro juego de Pokémon Vale Acuaro Me da igual Hoja filada Te va a destruir Pero vaya Daño por 4 Stab Aunque no esté evolucionado Ya os he dicho que no quiero evolucionarlo hasta que aprenda Energibola Drillbur Vale Drillbur aún es Tierra puro Que es el topo este Uh Vaya ¿Qué hacemos? Cambiamos A ver cuánto me quita Vale Es importante saber Lo que me puede quitar este Este Drillbur Y ahora pues podríamos hacer un gigadrenado Y recuperar un poco de la vida Gigadrenado La leche La verdad Yo creo que cuando aprenda Energibola Se lo quitaré por Eh Se lo enseñaré Se lo enseñaré a cambio de Hoja afilada Porque gigadrenado La verdad es que me gusta mucho Como movimiento Eh Vale Es un gimnasio lleno de plataformas Como veis Y vamos a rushear Eh Por todos los entrenadores Hasta Enfrentarnos al Al líder Ya con Me ha bajado El ataque físico puede ser Creo que sí Intimidación Bueno pues Hidropulso Por cierto Aprendió Eh Desquite Vale Un ataque tipo lucha Eh Drillbur Vale Drillbur Desquite hace 60 Pero se ataca segundo Se ataca después de recibir Un ataque el primero Eh Se dobla ¿No? El daño Creo que se dobla No sé exactamente Pues se quedan 120 Y es una bastada 120 de daño Pero creo Creo que sí ¡Uy! La cagué No era por aquí Vale Ahora creo que Ah no Espérate Ajá Intentaremos Enfrentarnos A todos Vale Queremos Quiero Eh Pues la máxima Experiencia Vamos a hacer aquí Un conchafilo Él tiene un crocorock También El líder ¿Vale? Así que Bueno No habrá problemas Yo creo Aquí nivel 30 Para nuestro amigo Y No sé si subirme también a Fernspider Podría ser Interesante O incluso Gangster Vamos a subir por aquí Que hay un entrenador Ahí está Luego ya bajamos Y nos vamos al otro A la otra plataforma Al otro ascensor Nada Nada Hoja filada Vas a morir Tiene Bueno Es un Pokémon Completamente evolucionado Aquí Fernspider Y Es bastante poderoso Pero creo que tiene El escadril Del líder Creo que tenía Avalancha O algo así De roca Así que No las tengo Todas conmigo A menos con Este Fernspider Por eso Esponjito Si pudiera Paralizar Estaría muy bien Cuchillada Terminamos El trabajo Vamos a bajar Vamos a ir por aquí Y Creo que esto ya está Lo tenemos Lo tenemos Vamos a poder subir A nuestro Fernspider Al 30 Lo tendremos Ya al 30 Así que genial Fantástico Y Esto ya nos lleva Con el líder Así que vamos a Irnos Espérate ¿Dónde lleva esto? Ah A la entrada Genial Genial Me gusta la música De De algunas de estas ciudades Y bueno Nada Agradeceros Una vez más A los que seguís Esta serie Que sé que sois pocos Pero sois valiosos Cada uno de vosotros Cuenta Por 10 O por 100 ¿Sabéis? Y cada like Para mí Son como 10 likes En esta En esta serie Y el disfruto Que yo saco De estas De estos gameplays La verdad es que Lo espero con ganas ¿No? El jugar A este Hardlock Pokémon negro Hardlock No Por aquí No Por aquí Vale Empieza Va a empezar Lo jodido Yo creo que empieza Con Palpito Así que Fernspider Esta le deben Empezar con él Porque Palpito Ahí está A las entrañas De la tierra Hay fósiles Y todo ahí De dinosaurios Dinosaurios Venga Guardar No sé por qué Guardo Si No sé Por si acaso Es que el otro día Mientras estaba farmeando Ahí los niveles Se me cerró el juego Yo mierda Perdí Perdí con Minutos ¿No? De farmeo Y tuve que volver A farmear Esos niveles Con audinos Básicamente Que es lo que da Mucha experiencia Vamos allá No sé Por qué alucina Tanto contigo Una líder De gimnasio Como a Kami Ese tío es como Un medio borde ¿No? Pues majo Es un cowboy De Texas ¿Por qué no me enseñas De lo que eras capaz? Pues allí vamos Contra Yacón Pero le va a tomar Un desafío Manos Tiene pinta Del típico Que explota Lo que es Las estopetrolíferas ¿No? A ver Los pozos ¿No? Mierda No es No es lo que pensaba No es lo que pensaba Una, una Sí Yo creo que nos Podemos cargar De una hoja afilada Sobre todo si es crítico Y tiene alta probabilidad De crítico Hoja afilada Más el periscopio Molaría Un crítico ¿Verdad? Ahora para que No, no, no era crítico Lo hubiese dicho Bien Crocroc Fuera No hay problema Este es el problema Este pendejo Es el problema ¿Qué hacemos? Gente ¿Qué hacemos? ¿Confiamos en una hoja afilada Crítico? Ahí No, porque el acero Hace que sea neutral ¿Verdad? Hostia puta Es que sé que voy a sufrir Aquí Esponjito Esponjito puede Paralizarlo Me encantaría Me encantaría Por favor O sea Sería, sería Paralizar a Scadrill Sería, bueno El problema será que falle Creo que no tiene nada súper eficaz contra mí Tío, nivel 31, ahí está ¡Oh, encanto! ¡Oh, oh! Pero primero quiero paralizarlo, ¿eh? Por favor ¿Soy feliz? No Lo siguiente Lo siguiente No sabéis lo muy Bueno que es ese, esa parálisis A fin, la agarras ni de coña No te voy a dejar Esponjito se lo va a solear Vais a ver Vais a ver, encanto O sea, le voy a bajar el ataque Es que ese tiene Terra Temblor Su ataque de tierra Y el del gimnasio Al final te dan la MT, Terra Temblor Está muy bien Avalancha, vale Que tiene un nivel menos de ataque Así que veremos lo que me quita Vale, yo creo que Podemos darle otra vez Vamos a bajarle el ataque dos veces más Ahí troleando a tope Es que quiero asegurarme De que no me mata, ¿sabes? Y si me ha quitado eso Ahora me quitará aún menos Y si se paraliza Terra Temblor Vale A ver Nada, nada Caca, caca Caca de la vaca Nada, nada, nada Nada, nada, nada Mira, giga drenado Te voy a hacer un giga drenado primero Para recuperar Eso Y lo ya si eso A lo mejor hago una hoja afilada Que O no No sé O le bajo más el ataque Y luego saco a otro Y lo remato No te da por fallar, ¿eh? No te da Mucho por fallar ¿Y si se cura? ¿Y si cambio? ¿Y si le bajo otra vez el ataque? Vamos a bajarle otra vez el ataque Oh, sí Me encanta esta estrategia Me encanta No me vas a hacer nada ya ¿Sabes qué? Voy a cambiar Ahora es el momento Hay que cambiar a Max Swag Y hacerle un demolición Yo creo que me lo cargo Porque además Le he mirado los stats Tienen menos ataque Menos defensa física Que defensa especial Y Max Swag Es una bestia De ataque físico Demolición 75 de daño Yo creo que me lo cargo De un demolición Quizá necesitaba ese nivel de más Max Swag Por favor No me quites mucho Mucho ¿Ves? No me quita apenas Y está paralizado Así que aunque me bajo la velocidad Seré más rápido que él Venga Por favor Max Swag Cárgatelo de un demolición Tenía miedo, ¿eh? De este líder Se ha quedado un puto PS ¿Por qué? Maldita sea Se va a curar Es que se va a curar No quiero Que se cure Por favor Que no se cure Vale Pero la parálisis Ya no te la quita nadie Y la bajada de ataque físico Tampoco Así que De dos demoliciones Se acabó Scabril, ¿eh? Encima me curo, ¿sabes? Con campara concha Es genial Es genial Venga, mátalo Finalízalo Esponjito Max Swag La mejor combinación Los mejores nombres también Oh, qué bien Qué satisfacción Ahí está Más ataque, más velocidad Palpitoat Hay que cambiar ahí Palpitoat Se lo va a solear Fenspider Pero bueno, pero No hay problema Es que cero problemas Con Palpitoat Cero problemas, gente Qué gozada Ahí está Ahí está Líder Yakon Derrotado Rivel 31 Para Fenspider Y ganó la medalla Temblor ¿Se llama? Temblor ¡Hala! Oh Y ahí me da La MT Ah, no Que dice que me la quiere dar En la ruta 6 Es verdad que está la ruta esa de La cueva Electromagnética Esa como se llame No me acuerdo No sé cómo se llamaba esa cueva Podemos irnos Por aquí Sí Vale No sé cómo reconfigurar el equipo Porque ahora ya pues Yo creo que Fenspider lo podría cambiar Por otra cosa Que necesite más Cara, el siguiente gimnasio El siguiente gimnasio Es tipo volador Así que Fenspider Te voy a tener De hecho voy a tener Que sacar Al que deje De tipo roca Ahí está O sea Lo veo bastante claro Lo veo bastante claro Que va a ser un apoyo O sea Que va a ser muy importante Este O sea Este compañero Lo va a valer Sabéis También También Brunner El que no voy a sacar Es tipo lucha débil Fuego Fuego Creo que no tiene ninguno Planta Aparte de volador Así que Tampoco Gocita estaría bien Porque puede aprender Ataques eléctricos Así que Podría ayudar ¿No? Y aparte psíquico Pero bueno Encontraremos Pokémons eléctricos En la cueva Electromagnética Si encontramos La araña esa Que hay una araña Pero es que El tipo roca Es tipo roca Y el tipo roca Resiste Excepto Suana Porque tendrá Un suana seguro Contra ese No me va a servir Porque es agua Pero Si Voy a Voy a sacar A mi amigo Destroyer Por Fernspider Y De momento Este lo Lo voy a dejar Porque quiero Que aprenda Energibola Y evolucionarlo Y luego ya veremos Que hacemos Y aquí con el patito Que al final Pues no lo pude Evolucionar Voy a volver a pillar A Aunque cuando Cuando me den vuelo Lo voy a Lo voy a tener que sacar De otra vez Pero bueno Hasta entonces Hasta entonces Vuelvo a ponerme A mi amigo A mi amigo Simisher Fireape Porque Tipo fuego Lo necesito No tengo Ningún volador El fuego Pues lo necesito Básicamente Necesito un Pokémon Tipo fuego Así que Vamos a volver Con esa Con este equipo ¿No? Para las rutas próximas Y luego ya veremos Que hacemos Es lo bueno De poder elegir ¿No? Pues si tienes Más Pokémon Para elegir Pues ahí vamos Vamos a poner Fireade Primero Vamos a Curar Y bueno Ya sabéis Podéis dejar un buen like Para apoyarme Yo soy feliz Por cada like Una sonrisa Parece esto Una campaña Solidaria O algo así Eh Bels Hostia La cansina esta Venga Una pelea Una peleita Una peleita Ahí estamos Venga Intimidación Vale Cambiamos a Max Swag Pero Como me haga derribo Pupa eh Ahí está Pupa Lo bueno es que sé que soy Más rápido Creo Si Y además Con Campana Concha Recupero Parte de la vida Así que Genial Pink Knight Pues Ronin 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 por 100 Conchafilo Cataplast Muerto Pansage Pues Pues Fire Es planta El mono de planta Lo tenemos Pirotecnia Y muerto ¿Qué más? Musharna Uh Oh ¿Sabes qué? Tengo un tipo siniestro No me Impresionas Musharna Tengo a Gangster Que tiene triturar Es muy eficaz Aunque ojo Es Musharna Es la evolución Ya no es Munna Es Musharna Musharna Es muy defensivo Fijaos Soy el tipo siniestro Con triturar Y tres niveles más Y fijaos Que no Me lo ha cargado un golpe Así que Cuidado eh Menos mal que tengo aquí a Gangster Que si no Esto podría haberme dado Muchos problemas Bla, 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 bla ¿Qué me das vuelo ya? Anda Pues mira Ya se lo podría enseñar A A Al pato Y Bueno, pues eso Tener vuelo Ya dispongo de vuelo Not bad Vamos a ver Por esta ruta Hay muchos Pokémon tipo bicho aquí Vamos a enfrentarnos a este hombre Capturar Ya capturamos el Pokémon de esa ruta No sé si os acordáis Lo que pasa es que Ya no me acuerdo ¿Cuál fue? Ah, sí El bicho ese Tan inútil Inútil porque no lo voy a poder evolucionar Porque es por intercambio Pobre Pero sí Bla, 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 bla Piel seca No sé que me estás Comentainer Pero Aquí no hay un objeto No ¿Y tú qué, ranger? ¿Qué tienes? Oh, una chica ranger Uh, emolga Pues sabes qué Un Pokémon llamado Destroyer Que se le dan bien Los emolgas Aunque si me empiezas a hacer Dobles equipos Quizá Mira, suerte Vaya Lo hemos dejado con un PS En serio Vaya, yo claro ¿Cómo no vaya? Hostia puta Ojo, eh ¿Os decía o no os decía Que los emolgas eran Un dolor en el culo? ¿Os lo decía O no os lo decía? Vale, Cángster Te toca Que hay que resistir Un ataque eléctrico Madre mía Madre mía Los emolgas Un triturar Hombre Vale, un triturar Electricidad estática Encima tienen Electricidad estática Te paralizan Usan Doble equipo Son cáncer, tío Cáncer Patadas alto Hostia puta Hostia la grande No me acordaba Que tenían estos Doble Doble patada Tipo lucha Claro Fijaos Madre mía ¿Sois conscientes De la potra Que tengo? Vaya cereza Me la das ahora ¿No? Para quitarme la parálisis Ya veo ya Eh Volvamos Un Swadloon Genial Para entrenar Esto es la leche Ah, level 28 Para mi Fire Ape Está a la parte bien Un Deerling También podemos matarlo Esquivo planta Mure de un De un ataque Así que ¿Por qué no? Teretetetetete Hostia Este es el que tengo Este es el Carrablast Carrablast Vale Podéis dejar de De molestar Este pues me pondré Un repelente Pero es que tampoco quiero Pues eso Eso es experiencia gratis ¿No? Experiencia a cambio de nada Porque estos mueren De un golpe Sin pestañear Si quiera Venga Como mínimo Tenemos que llegar A la entrada Yo creo De De la cueva Esa Porque Toda esta parte De aquí al siguiente Gimnasio Hay Hay un derecho ¿Eh? Uh No me gusta Esto ¿Eh? Tranquil Level 25 Es un poco peligroso Detección Tío En serio Hala Te fastidias Hala Hala Largo de aquí Hombre No Otra vez No Déjame en paz Menos mal Que puedo escapar Sin problemas Venga Hala Adiós 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 Oye Un paso Oh mira El Fungus Fungus Es un Pokémon Muy gracioso Es un Pokémon Seta Todos los Pokémon Seta me gustan Paras Fungus Este de la séptima Generación Todos me gustan No sé por qué Me gustan las setas No en un sentido De droga Si lo sentió De Bueno No sé Tiene una forma Que me gusta La seta Vale Cuidado Porque este 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 Time Timple Es peligroso Otra vez Pues la hoja afilada Aquí no es Agua a tierra Creo aún Solo agua Otro timple Pues nada pues Bienvenido sea Otro más Pues Sácame Sácame los que Los que te dé la gana O sea No No hay problema Mejor para mí Más experiencia Vale Este tiene Este Creo que tiene Un Dirling O la evolución No tiene el Dirling Vale No sé por qué Me acordaba de este entrenador Que tenía un Dirling Pues ya me queda café Que a veces Hasta me olvido De que tengo café Eso es que Me lo estoy pasando bien Cuando me olvido Del café Es porque Ya estoy lo suficientemente Despierto Vale Aquí creo que me regalan Un Dirling Pero no puedo aceptar Un Dirling Porque ya he pillado El Pokémon de esta ruta Podría haberlo pensado antes En vez de pillar Buscar Pokémon En la ruta esta Aceptar el Dirling Hubiese servido ¿Sabéis? Pokémon de evento De regalo Que te dan Pues oye Vale ¿Qué es esto? Elixir Me vale Bastante además Venga ¿Qué tienes tú? Otro Dirling Un velocidad de X Nivel 30 Para Fire Ape No, no, no Perdón Nivel 29 Vale A Destroyer También le iría bien Subir algún nivel Pero bueno En el momento Vamos a ver Qué pasa con esta gente Porque creo que Aquí también me curan ¿O no? No Este es el que me da El que me da El Dirling ¿Verdad? No No puedo aceptar Un Dirling Porque ya tengo Un Karablass Que es una basura Eh Así que no No puedo Eh Eh Aquí no hay nada Vale ¿Es esto Otra ruta O es la misma ruta? Es que es la misma ruta Entonces no puedo Capturar aquí Nada ¿Vale? Esto puede ser un fungus Ya eh Efectivamente Fungus Me encanta el nombre Fungus No sé Muy gracioso ¿Qué tiene de gracioso Vels? Nada A lo mejor nada Pero a mí me hace gracia Yo lo siento Venga Vale Esta niña tendrá Timples Por narices O sea Tiene que tener Timples Y si tiene Timples Yo saco a mi Esponjito Que es El héroe nacional Que Ah no Tiene un puto Vanillith O sea O sea Cambiado Para nada Buscar a Destroyer Que es roca También le puede Reventar el ojete A este Helado de vainilla Bueno No sé la gente Que tiene en contra Del Pokémon helado Este es súper Bueno O sea A mí me gusta Freelish 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 Agua fantasma Hostia puta Agua fantasma Por esponjito Supongo Agua fantasma Claro Si saco a Hostia Tiene 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 Si saco A Crocoroc Es Tierra Débil Contra Agua Así que Como no sea Más rápido Tampoco Me garantizo Nada Aquí Sacamos Sapphire Otra vez Creo que Eventualmente Hay una casa De esas En las que te curan Piedra hoja Piedra hoja ¿Desde cuándo? Había una piedra hoja Aquí No me he acordado De esa piedra hoja Pero oye Genial O sea Ningún problema Yo encantado De la vida Minchino Minchino Te presento A mi amigo Max Quiere Decirte algo Con la mano Esto Emolga Uff Por favor Emolga No Por ahora o nunca Venga Antiaéreo No empieces ¿Ves? Es cáncer Tío Es puto cáncer Para ya Menos mal Que este ha muerto De un golpe Veintinueve Sí señor Sí señor Sí señor Ahí estamos Ahí estamos Vaya cereza Gracias Un montañero Un montañero Un montañero ¿Qué tendrá el montañero? Pokémon tipo roca O tierra Así que Esponjito Te toca Así usamos Giga drenado Y recuperamos Ah pues no Ah pues aquí me curo ¿No? Me imagino La cueva loza Vale Bueno porque ahí detrás Hay Viva Viva Piedradía 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 ¿Quién usa piedradía En esta generación? Vale Mucho cuidado Aquí eh Mucho cuidado Espera ¿Es esto otra ruta? A ver A ver A ver A ver Quiero asegurarme Entre la electroloca Y la electroloca La cueva electroroca Y la ciudad En la que acabamos de estar Hay dos rutas O una sola Creo que Ya lo miré Ya lo miré Pero Me quiero asegurar Vale Ruta 6 Fallenza Ruta 6 Y ya está Vale Entonces Vale Pues vamos a Primero Ver que aquí no hay nada Y segundo Llegar hasta aquí Aquí hay pokémons De más nivel Es la La hierba De color más oscuro Hay pokémons de más nivel Y batallas dobles Vale Ahí está la De esto Electroroca Y aquí no hay nada Así que sí Vamos a Electroroca ya Que me den Terra temblor Aunque francamente Si tengo Escavar Vale Que Terra temblor Eh No sean dos turnos O sea No tengas que Cavar Primero Eso está bien Pero Déjame comparar Primero Déjame comparar Porque Puede Puede O no No Es 80 Escavar Y Terra temblor Es 60 Así que No No, no, no Eh Pero lo que sí Que podemos hacer Hostia N Vale Nos lo Nos lo comemos Con patatas ya Porque no sé Si el combate es ahora O al salir de la cueva Bla, 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 bla Ya ni te leo Ya Sí, me sorprende No sé No sé qué me ha preguntado Da igual Vale Nos enfrentamos a él Contra él Al salir de la cueva Vale Tengámoslo en cuenta Ese Pokémon Es el topo Pero me interesan más otros Pokémon de esta cueva Me interesa la araña La araña Es la que más La que más La que más me interesa Así que voy a sacar Esponjito Que es el que puede paralizar Y todo el rollo Aunque francamente Me da un poco de miedo Porque si uso un ataque tipo bicho Me puede hacer mucho daño Aunque no me mataría ¿Lo puedo paralizar? ¿Acaso? Aunque sea eléctrico Es que no me acuerdo si de esta generación Se podía o no En fin Primer Pokémon de la ruta Por favor Que sea una araña Oh yeah Sabes por qué, ¿no? O sea Es la leche Calvántula Eléctrico Bicho Va a ser muy útil Contra el próximo líder La próxima líder Por favor Dime que lo puedes paralizar Puede paralizarlo Vale Cuidado, ¿eh? Vale Usa bilis Ha suprimido No sé qué A ver ¿Qué le puedo hacer Que no le haga mucho daño? Supongo que Baxwag Tendrá algo Para hacerle Cuchillada No me hace nada Es que me lo Hombre Finta No me lo cargo Con finta, ¿verdad? No, no te creas He hecho bastante daño, ¿eh? Pero yo creo que ya Nos lo podemos Lo podemos capturar Sin problemas Incluso en una malla Bol Porque es bicho Así que Pa' casa Pa' casa Dame nombre Nombre para la araña Nombre para la araña Eh... Pokémon Lapa Es bicho eléctrico Y es como una Tarántula peludita ¿Vale? Tipo eléctrico Bicho Ya lo veis Lo estás viendo Vaya Eh... Eso Quiero nombre Porque lo voy a usar Quizá en esta cueva No lo llevo Porque no voy a poder Entrenarlo Vale Voy a ir con estos Pokémon En la cueva Y seguro que subiré Subiré a Destroyer Y a Fireer Para el 30 Si lo tengo todo el 30 O el 31 incluso Porque veremos Cuál es el nivel máximo Del Pokémon más fuerte Del próximo líder Para tener en cuenta Para... Para no sobrepasar Ese... Ese nivel Pues sí Vamos a dejarlo aquí, gente Y lo he dicho Dame mote para la arañita Que la voy a usar En el siguiente gimnasio Seguro, seguro Así que va a ser Un actor importante A lo mejor ya puede La puedo evolucionar Depende del nivel Máximo que tenga Y tal Y... Veremos si... Bueno... Eh... Pues... Hacia donde nos llevan Los próximos episodios Hasta el momento He tenido mucha suerte Solo se me ha muerto Un Pokémon El... El... El Pidoof La palomita Eh... Se me han podido morir En muchas ocasiones Y sois testigos de ello Testimonio Suerte Es lo único que puedo decir He tenido mucha suerte Así que nada, gente Muchas gracias a todos Un saludo Y nos vemos En la próxima Adiós